Dexel, Dexel, ¿qué podemos hacer con estas salchichas? Un hot dog bien delicioso. Hoy vamos a hacer el platillo de la Fucción. De ole. Tienes que quitarles el plástico primero. Así. Me quedé el plástico. Ay, ya me fui. Fue como el cortecito. Ahí, ok. Ah, mira, así me sale. Así, así, así. Cuando sale súper bien yo me puedo hacer el chef. Cambiamos el cuchillo por uno de sierra. Dale. Hasta la mitad. Ahí. Y ahora veo el pan para el baño de María. Ya están, miren. ¡Ripoooo! Hoy vamos con la yuca. ¡Ay! Toma lo cachó. Miren, así se hace, eh. Finita dexel. ¡Rico! ¡Rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pale! Miren qué rico, ven crocante. Pero como es una función, nos tenemos que ir para Palermo a terminarla. La cerveza de la gente. La traigo. ¡Transición! Y ya estamos en Palermo. Y bueno, Don Friki, ¿qué ingredientes vamos a necesitar ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!